¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rex, traemos como siempre un videíto más al canal, traemos como siempre todas las novedades del Free Fire, gente, el día de hoy señores, con bastantes cositas, pero bastantes, porque el día de hoy llega BTS, Arma Royale y muchas otras cosas, así que primero vayan rompiendo el botón de likes para que no me pasen ahí suertecita para cuando empiece a postrarle a ver si es que hay facilidad para que ustedes también puedan sacar las cosas. Primero que nada, estoy en Asia, porque en Asia hay varias cositas que hay que ver, como el evento que va a salir como en 3, 4, 5 horas más en nuestra región, en Latam, ya se puede ver desde Asia, este es el evento, así es como se va a ver, acá va a ser diferente porque lo que les voy a mostrar ahorita, puede ser que no sea lo mismo, porque digamos el premio que van a dar, van a ser una de 4 horas de sala, que loco, van a estar dando eso, pero puede ser que en nuestra región den otra cosa, pero así es como se va a ver, a usted en respecto BTS, aquí tiene otro tipo de evento, donde por esos tokens tú vas a recibir esos trajes, y mira nomás como se ve, si le pico ahí a una de las estrellas debajo, hasta pareció que se movió la pantalla, no sé qué fue, está chido ese, ¿no? Y no quiero que se oiga, porque no sé si se oiga la música de BTS, porque por ahí me dijeron que están metiendo Strike, los que subieron video a YouTube, y se oyó la música del juego, que están poniendo ahora, que es la de BTS, señores, entonces, tengan cuidado con eso, para que no les vayan a meter un Strike si suben videos o algo. Aquí se ve otro trajezón, está chilo, está chilo, ahorita les muestro los demás, no quiero que se escuche, como quiera tengo música yo de fondo, no se escucha tanto, más cristales, ahí vas desbloqueando los cristales, y ahí nomás puedo ver a dos, que sería el rosa, Ah, no, si les pico los veo, y ahí se ve el otro, vamos a bajarle ahí, no quiero meterme en pedos, güey, este, ese está chido, fíjate, de todos, este es el que más me llama la atención, más me gusta que brille, este que parece el Chapulín Colorado, no sé si se estén copiando, güey, para que digas, ah, tengo el Chapulín Colorado, está demasiada robada, güey, no sé cómo estén ahorita los, la, 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 ¿cómo se llama? Paquete Ángel Rosa, güey, no es un ángel, güey, es un Chapulín, bueno, no es un Chapulín, no sé, no sé cómo decirlo, pero ha de estarse enojando los hijos de, de Chespirito en este momento, este que, güey, este se parece recicladote a todos los trajes de, de traje de baño de hombre, ya enseñé el morado, el azul, me faltaría este, güey, este también está súper chetado, raza, este está súper chetado, miren nomás, me gusta, me gusta cómo se ve, no sé si van a dar también el emote ese, y por último este verde, que no sé qué se parezca, debe parecerse algo, pareciera que estoy viendo a, al guasón con ese maquillaje que trae, si ven el maquillaje, el maquillaje es lo que más me llamó la atención de todo este traje, y el pelo, porque con el pelo puedo ponerme como si yo fuera Zoro Rorona, de One Piece, pero bueno, ahí está señores, ese es el evento, ahí podemos girar, ahí vamos a darle pa' atrás, y también aquí dice que puedes entrar esto, que no me da ahí, ah, mira, por entrar cada día te van a ir dando esas cosas, colores de apoyo, qué es esto, aquí imagino que, te estoy picando, ahí está, que haga qué, que, ah, me dan eso, yo creí que había agarrado el traje, y dije, qué pasó, tarjetas de apoyo, ok, y aquí vas a ir desbloqueando cosas, ok, como que, espérense mejor a que salga nuestra región, porque puede ser que todo esto, solamente esté allá, en Asia, y acá sea diferente el evento, eh, voy a darle una vez más, ahí está, y me salió otro, y me dan tarjetitas, que imagino que es para desbloquear cosas acá, ok, interesante, bueno, así es como se va a ver, no, así es como se va a ver, eh, nos vamos a salir, porque también tenemos que hablar de otras cositas que han salido, ah, porque si vamos pa' acá, acá, bueno, esto ya había salido ya varios días, ese no era lo que importaba, nomás les voy a echar una ojiada rápida, pa' que ustedes vean también, todo lo que se viene, porque también tenemos que ver el evento de ahorita, no, el evento de ahorita, y el hot dog, el hot dog, como diría la canción de Residente, y el que traiga el hot dog, se sientan bien, qué raza, no lo sé, pero usted, ya no puedo decir maldiciones, en video luego me funa a YouTube, a ver, ahí está, tenemos el evento, aquí le damos pa' abajo también, eh, cositas como ahorita, en nuestra región, va a salir este, el, el, el que hay de recarga, ahorita se los muestro, mira nomás el skin de el, el pingüino, wey, no manche, está chido, eh, está chido, después ahí, mira, no más, esta la van a amar las mujeres, la pared de hielo de las mascotas en rosa, wey, las mujeres van a querer todas tener esta pared de hielo, y me imagino que otros más, así que, ¿cómo la ven ustedes? después de ahí, eh, acá tenemos, la tortuguita, locochona, y ahora, ¿cómo se ve allá atrás de la tortuga? eh, está chido, wey, los vatos también, me están diciendo acá en el chat, déjalo pongo pa' que se vea, a ver, ¿quién dijo eso? ¿quién dijo? ahí se va a ver, eh, acá tenemos que regresar hacia, eh, los trajes de fútbol, o, son algo parecido a algunos, no sé, mira, si nos metemos, acá sale, eh, este evento que salió yo, oh, y con diamantes, pero acá no va a tirar, porque pues no es mi región, va, ahí después seguimos viendo todos estos eventos, que sacan de aquel lado, eh, la oro royal, esta también esta, eh, le estoy dando pa' arriba, y ya está, irse por ahí, irse esa, va, después de eso tenemos, este es el que se les quería enseñar más que nada, porque hay varias cositas, esta arma que trae doble rango daño, la azul, y, eh, esa es la que trae la azul, la, la gris trae doble velocidad de disparo, no, de recarga, doble velocidad de recarga, y penetración de armadura, gente, ¿cómo ven estas armas? que no voy a tirar, pero ahí más o menos pueden ver, eh, a ver cuánto es el de nuestra región, ahí se ven como unas bolitas que están dando vuelta alrededor de, del arma, está chida, eh, está chida, eh, después de ahí, bueno, nos bajamos tantito, ya estamos a punto de acabar acá en región Asia, para irnos ahora sí, quería mostrarles esto, el personaje que va a salir, no, se llama Quinta, que dice forma, o que dice su habilidad, que forma un escudo que reduce el daño del arma proveniente del frente, se reinicia cuando el usuario dispara un tiro, como vemos, es como que una habilidad, donde siempre te vas a traer un, un, un escudo, y hasta que tú des un tiro, se te va a quitar, es lo que yo estoy viendo, me imagino que va a tener, ciertos segundos, y ahí está Quinta, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo 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 lo ven? Perfecto, ahí están señores, eso fue región Asia, en este momento nos pasamos a, a ver, a ver, a región sur, donde, pues en región sur, ya, ya muchos han de estar viendo, eh, varias cositas, primero que nada, está el evento de recarga, primero que nada, ahí lo estamos viendo que es una caja encanto verdadero, es una caja loot, y es como que la caja de BTS, eh, ahí la voy a reclamar, porque, pues, ahí le metí unos cuantos diamantitos para el evento, para que ustedes vean si les conviene tirar o no tirar, como ven, aquí todavía no se puede entrar al evento, por eso les digo que puede ser que sea algo diferente, pero nosotros ya podemos conseguir los trajes, aquí están los trajes, y como ven, son diferentes, estamos viendo que, eh, me imagino que esos otros trajes, los que vimos ahorita, esos van a conseguirse de otra manera, y estos trajes, este que se llama paquete gen, eh, también tenemos el rojo, este está chido, me parece muy bueno, eh, muy, muy, muy chido, wow, eh, este está chido, eh, esto me agrada, me imagino que a mucha gente le va a gustar, después de eso tenemos este, ok, y después de eso tenemos este, es reciclado de otro que había salido, oh no, estos son antiguos, wey, no, son antiguos, estos regresaron, si es cierto, yo de que, que pedo, si esto ya lo había visto, no, el que no había visto era el, o no me acordaba de él, era el primero, este y el otro, no me acordaba de ellos, wey, es que ya, ya llovió, ya yo, el este, como no te vas a acordar, aunque trae un tapabocas diferente, es que viene algo diferente, no sé, le vi algo complicado, penal, eh, están viendo fútbol ahí en el chat, pero bueno, vamos a ver, eh, acá está de este lado, el arboleta, ese hay que ir, vamos a ver, y también está el arma royal, vamos a ver, voy a quitar cosas que ya tenga, como esas dos, así que confirmamos, y voy a dar pocos tiros, ¿por qué? porque, pues este, este es el cristal que vas a necesitar, para desbloquear a los otros skins que les había mostrado, eh, aquí vemos que ahora ponen dos en la ruleta, está interesante, vamos a dar un tiro a nueve, avanza, avanza, otro, no, se pasó uno, y me dio lo que sería, bueno, no estuvo tan mal, la guitarra, mochila sombra del metal, detector de metal, como dirían, moderato, y ahí nos vamos una vez más con diecinueve, oh, bien, esta vez sí me lo dieron, ahorita les voy a mostrar cómo es que funciona, y me imagino que los otros skins del principio que les mostré, eso se conseguirán de otra manera allá en el evento que salga al ratito, ahí ya no voy a hacer nada, nomás voy a ver el emote, que este ya lo conseguiré yo en mi región, está muy chido, el emote de, de, de presumir del pingüín, pero aquí está señores, rango y velocidad de recarga, ustedes la ven, les llama la atención, creen que van a tirar, no tirar, bueno, ahorita está en porcentaje ahí de descuento, con treinta por ciento de descuento, y ahí que estamos viendo lo que trae, eh, aparte salió esta nueva arma, la UCI, güey, no mames, está bellísima la UCI, la UCI es otro nivel de batalla, me imagino que muchos van a querer traer la UCI, ok, y bueno, vamos a tirar, tengo ahí tres tickets de, de arma, a ver qué nos sale, a ver, otro más, perfecto, ahí reclamamos esto, y ya nomás sería tirar el de trescientos cincuenta, porque de ahí más, ahí a más, ya no voy a tirar, en el de arma, vamos a ver qué suerte tenemos, a ver, qué suerte tenemos, no veo ningún amarillo por ahí, pero aunque algo brilló ahí, quién sabe, nada, 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 hazte del rogar, bueno, estas ya las voy a estar tratando de conseguir, en mi región, eh, principal, porque pues para estarle tirando, y que no te las de, pues está cañón, mínimo por veinticuatro horas, está cañón, mejor vamos a seguir tirando acá, para ver qué suertes hay, a ver, no llega, y el último tiro, o me guardo los diamantes, vamos a guardar los diamantes, porque no lo necesitamos, ya saben cómo es este evento, y pues bueno, vieron más o menos ahí algo, no, no sé por qué a mí me sale una alerta, pero nos vamos a ir para acá, y aquí en gen, ya podemos, eh, ver que ese ticket que me dio, es para el evento grande, estos, eh, parece que se van a conseguir de otra manera, úsalo para intercambiarlo, toque en caja elegida de BTS, ah, no, estos son los de, los de la otra, la otra caja que salió, que acaba, es que esa no la había visto, güey, o sea, esos tickets vienen acá, ah, es que no la había visto la cajita, güey, apenas ahorita, porque esta no salió a su hora, del día de ayer, y pues bueno, ahí está señores, eso es todo lo que ha salido el día de hoy, díganme en los comentarios qué les pareció, ahorita, eh, si se vienen para acá, ya saben, en la plataforma morada, pues vamos a estar regalando los trajes que nos quedaron pendientes del día de ayer, de la incubadora, de la incubadora Yokai, se llama, ¿no? la incubadora Yokai, así que para que se vengan para acá, ya saben que soy su amigo Poncho Rex, espero que les haya gustado, recuerden romper ese botón de like, suscribirse al canal, activar la campanita, y los veo hasta el siguiente video, los quiero un chingo gente, y hasta la próxima, bye bye.